Sí, es difícil de analizar, ¿no? Ahora mismo estás muy fastidiado porque has dominado el partido casi durante 39 minutos, haciendo una defensa muy buena, tapando todos los focos de anotación del equipo rival, y bueno, te fastidia mucho perder así, ¿no? Porque yo creo que estuvo en nuestras manos, hemos hecho un gran partido, pero irte con este sábado de boca yo creo que el equipo se merecía la victoria. Sí, ahora nos parece difícil pensar eso, ¿no? Porque, bueno, son jugadoras que son ganadoras, yo creo que todas nos vimos y creímos en que podíamos obtener la victoria, es evidente que se ha crecido, se ha hecho un buen partido, todas las jugadoras han estado a un nivel muy alto, pero bueno, nos ha faltado acierto en momentos claves, hemos tenido muchos tiros liberados, canastas debajo del aro totalmente solas, situaciones que planteamos ofensivas en las que tenemos ventaja, pues las leímos muy bien, pero al final, bueno, ellos han tenido el acierto de jugadoras de ese nivel, como Plum, al final, han metido las canastas decisivas, han metido 10 tiros libres de faltas al final y es lo que se ha decantado el partido. Pues sí, esta noche ver el partido, analizar las cosas que hemos hecho, muchas evidentemente muy bien y ahora mismo te cuesta verlas, como decía antes, y a pensar en el próximo partido.